Vamos a recibir a la licenciada Raquel Quesada. Ella es neurocientífica, además estudiante de término de la carrera de psicología. Es escritora y tiene nueve libros de su autoría. Además, es la presidenta del Consejo de Desarrollo de Discapacidad de Massachusetts y es la CEO o presidenta de la Fundación Cambiando el Mundo. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerla por aquí. Feliz, feliz de que ustedes hayan acogido este tema. Claro, y qué bonito también que esté aquí en medio de tantas noticias, ¿verdad? Que estamos teniendo en República Dominicana, en el mundo, que no son positivas y tener una mujer que todo lo que irradia es positividad en la vida para los demás. ¿De dónde nace toda esta iniciativa de hacer las cosas bien y para el bien? Y cambiar el mundo. Exacto. Yo creo que todo nace, creo, no, estoy segura, nace porque Dios me ha bendecido con un hijo que tiene ahora 18 años, tiene parálisis cerebral, entre otras complicaciones médicas, más no decidí ser la víctima, sino la victoriosa, no solamente para mi familia, para mi comunidad, sino también para otras madres. Y a raíz de esto, entonces, nace Cambiando el Mundo. Bueno, primero nació el programa radial y televisivo que lleva más de nueve años en la ciudad de Boston. Todo lo que yo voy a hablar es relacionado con discapacidad. Y entonces de ahí nació la fundación porque me llamaban fuera del aire las madres, que dónde podían conseguir los recursos, qué más podían hacer, dónde podían educarse. Yo dije, bueno, pues vamos entonces a formar una fundación entrenando a los padres en cuanto X o diferentes tipos de discapacidad. Entiendo que todos nosotros no somos expertos en un área, más los padres cuando tienen un diagnóstico no son expertos cuando tienen un diagnóstico de autismo. Entonces, por ende, deben de ser entrenados en esa área. Muchas veces se les tira el diagnóstico y agárratela tú como puedas. Entonces, cuando no hay un doctor que se sienta a educarlo, qué es ese diagnóstico, cuáles son los recursos, dónde están los programas, cómo tú puedes ser un agente de cambio para tu hijo. Los padres no van a ser proactivos. Entonces, yo creo que debe de haber una educación conjuntamente con un diagnóstico para los padres. Me imagino, Raquel, vives en Estados Unidos, pero me imagino que estás bien empapada de lo que pasa aquí en el país. Y de lo que falta. Y de lo que hace falta, precisamente. Y sí me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo nosotros podríamos, como sociedad, hacer un cambio o mejorar en ese sentido. Mira, yo llegué ahorita a las 4 de la mañana. Y a las 5 de la mañana alguien me mandó un video donde en el 2024, en una ciudad, en un centro de aquí de la ciudad que se llama El Tamarindo, alguien publicó un video, un influencer, publicó un video quizás con sus mejores intenciones a una madre de un niño con autismo que lo tiene amarrado en cadena. Ella es testigo, yo he estado llorando, mandándole su video a personas que creo que puedan cambiar el panorama que se ve, el futuro de ese niño. Está deshidratado, lo tienen como un perro, o sea, ni un animal, porque mi mamá tiene dos perritos y duermen con él ya. Lo tienen en un estado donde sus paredes son sin, imagínate ese sin a la hora de las 12, cómo se pone. Está desnutrido, falta de... O sea, es algo descargador y así me siento yo. Y yo creo que esto no es posible. Que en mi país, que en el 2024, casos así de niños que no pueden hablar, porque la mamá alega, no, él no habla. Pero cómo él no va a hablar si él no tiene, no se socializa, no tiene terapia, no va a la escuela, está ahí amarrado en cadena. Eso es injusto que cosas así estén pasando en este país. Pero yo no, pero también es por desconocimiento, ignorancia, ignorancia. No hay mucho de eso. Es posible. Digo, no es que lo estoy justificando, pero tratando de entender la razón, la causa de por qué pasa eso. Yo le doy, de un 100 le doy un 10 de ignorancia. Porque está el otro restante, que dónde está el amor de madre, dónde está ese amor de que mi hijo es obvio que está pasando hambre, o mi hijo es obvio que tiene calor, o está amarrado, buscar ayuda, tocar puertas. Hay muchas instituciones, sí o no, están haciendo el trabajo, pero están ahí, hay muchos programas. Entonces, de eso se trata, educar a los padres a que sean agentes de cambio, a que sepan sus derechos. Sabemos, pues, que hay leyes, no se cumplen, pero están. Es tocar, ser voces, vociferar los problemas en su comunidad para ser agentes de cambio para su comunidad también. A propósito de eso, para ayudar, ¿cómo, dónde las madres o los padres pueden encontrar ayuda gratuita, información de cómo tratar, de cómo ayudar a sus hijos que tengan algún tipo de síndrome, algún problema neurológico? Lo primero es educarse con las personas que le dan el diagnóstico. Yo creo que hay una responsabilidad. La responsabilidad empieza primero con los doctores que dan el diagnóstico. Muchas veces, vuelvo y repito, le tiran el diagnóstico y búscatela tú como puedas, o vea Mr. Google, que ahí tú vas a encontrar todo. No le dan centro de apoyo, no le dan organizaciones que le puedan estar siendo de referente a ese diagnóstico y de apoyo. No le buscan las ayudas financieras. Hay un problema aquí, fundamentalmente, y en eso le hago un llamado a la primera dama, al señor presidente. Recientemente estaba aquí hace tres semanas donde fui reconocida como extranjera. No le jalaste un brazo, le dijiste, hay un problema. Sí, incluso le dije, me gustaría abordar más este tema, porque también soy educadora sexual para personas con discapacidad. Es un componente de todo, pero yo creo que el problema radica en eso, en los padres. No le estamos dando las herramientas necesarias para que los padres puedan servir de proveedores. No le estamos dando las herramientas económicas, apoyo social, moral. Hay muchos padres que dejan de salir porque se juzgan, sin saber qué hay detrás de ese diagnóstico. Y pasa también que yo creo que igual estamos trabajando, pero hace falta tanto conocimiento, porque así como se realizan campañas de concientización de lo que sea y se van a los barrios, porque ahí en el Tamarindo fácilmente no hay luz y fácilmente la información que muchos de nuestros comunicadores llevan a través de sus medios no les llega a ellos, porque es que no tienen ni siquiera luz o celular. Entonces es como una campaña donde gente vaya a los barrios, a las zonas comunitarias para llevar la información. Porque ahorita yo tengo un niño que tiene un comportamiento diferente, pero yo no sé, yo no sé lo que es. Y no tengo el conocimiento, no tengo la inteligencia o la preparación para buscar ayuda o para decir, espérate, déjame llevármelo a la angelita, a ver qué es lo que está pasando con este muchacho. Y me quedo con él, lo que hago que el amarro, porque el niño me hace unas crisis que entonces, como se decía antes, no es el niño tan loco. Entonces lo que hago que el amarro, ahí es falta de conocimiento. Educación, concientizar, hacer campañas que sean, pues, constantes. Siempre nada más hacemos campaña los 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, o por igual el 2 de diciembre, que es el Día del Autismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos un compromiso como medio de comunicación. Fui una vez al Capitolio en Washington para abordar este tema. Se necesitan más medios de comunicación que acojan estos temas. No es solamente de un día, no es solamente de un mes, es constante y un compromiso con los medios y también con los comunicadores. ¿Cuál es la experiencia que tú puedes compartir con los dominicanos, con el país, que ustedes están aplicando allá, que han sido fructíferas para socializarla con las madres y los padres que tienen sus hijos con alguna condición? Yo podría decir que la Fundación está haciendo un trabajo excelente entrenando a los padres en esas áreas. Nosotros tenemos un entrenamiento de cinco meses, no es un entrenamiento de un día, no es un entrenamiento de una semana. Cinco meses donde los padres aprenden desde cero hasta que el individuo allá tiene 22 años, que después pasa a otro programa. Es una educación en todas las áreas, pero no descuidamos la salud mental del padre. Es importante entender que también ese padre está pasando por depresión, ese padre está pasando porque mi esposo me dejó. el inglés también allá es un factor muy importante que le impide a los padres ser proactivo. Pero es eso, es una educación, es un acompañamiento, es decirle, mira, aquí están los recursos, así puede hacerlo, yo te acompaño. Yo también soy abogadora de los derechos, de la educación especial en los padres. Cuando veo casos injustos, yo acompaño. Y, perdón, ¿hay portales en YouTube que aborden estos temas, que les sean asequibles a los padres? Tutoriales. Para que puedan, tutoriales, se podría decir, gracias, Raulito, para que puedan acceder los padres de forma gratuita y más inmediata. Sí, ahora mismo hay muchos profesionales que tienen también webinar, tienen campaña educativa acerca de X condición. X condición, mencioné también que en Google tú puedes encontrar muchísimas cosas. YouTube, yo digo que el que no sabe cocinar, va a YouTube, ahí aprende lo que sea. O sea, para tú ser una buena esposa, encuentra Google. Entonces, para aprender de último, vaya allá también. Entonces, es eso. Como tú revisas el celular de tu marido, oye, me busca información en Google. No, y está. Olvídate un chingo. No, que después busca cómo desbloquearlo. Olvídate un chingo de ese marido. Se aspechan con uno. Porque uno vicia, uno lo sabe. Ah, ok. Uno vicia. Habla por usted. Porque a veces la culpa es de uno que la vicia. Te está ahogando por él. Yo la vicio. Y después no quiero que te asfixie de mí, pero la vicié. La tiene hablando. No sé, he sido culpable tantas veces. ¿Qué será lo que tiene Manolo? Bueno. Así mismo, eh. Hasta Lugarcía temblado. Tiene que ser personal, lo de Lugarcía. Lo estoy trabajando. Una pregunta. Una pregunta, retomando un poquito sobre el tema. Hace poco tiempo, no sé, hace uno o dos meses, que han pasado el Centro de Atención de Discapacidad a la gente esta de Educación, al Ministerio de Educación. Muchos especialistas de esto, que no tienen que ver con partidos políticos, uno que lo sigue en redes sociales, principalmente en ex antiguo Twitter, han dicho que hasta ahí llegó el centro. Que lo último que se pudo haber sido, haber hecho, es pasarlo a ese lugar en vez de dejarlo centralizado. ¿Qué usted me puede decir al respecto? Si tienes conocimiento o eres parte de los que dicen que hasta aquí llegó ese centro. El problema es eso, hasta dónde buscan profesionales que quieren tirar la toalla de una vez. Creo que deben de haber más profesionales comprometidos en buscar, no solamente, como tú dices, hasta aquí llegué, sino qué puedo hacer más allá de lo que pueda estar al mercancé. Sí entiendo que los recursos son pocos, sí entiendo que los fondos no llegan a donde tienen que llegar, y cuando llegan se desvían para otro lado. Creo que deben de haber más profesionales comprometidos trabajando con pasión, con empatía, pero con el compromiso de que esto no es mío, esto no es mío, sino por lo que yo pueda dejar en un futuro para otros niños, o para otras personas que puedan hacer un trabajo mejor para los demás. Entonces yo creo que debe haber más profesionales comprometidos a trabajar a favor de la niñez, a trabajar a favor de las personas que son las más vulnerables y no tienen voces. Entonces yo creo que deben de haber, sí, más profesionales comprometidos en esas áreas. Bueno Raquel, de verdad queremos extenderte una felicitación extra, además del reconocimiento que hace poco el presidente te hizo como mujer destacada en el extranjero. Queremos felicitarte por ese gran aporte que estás haciendo a la comunidad latina, regalándole un poquito de lo que ya tú sabes y brindando información a quien no la tiene. De verdad que muchísimas gracias y si pudieras ofrecer tus redes sociales para seguirte. Claro que sí, estamos en Instagram como arroba cambiando el mundo 04 en YouTube, como cambiando el mundo de personas con discapacidad, o simplemente me pueden googlear como Raquel Quesada y un mensaje final para esos padres que me están escuchando. ¿Tenía una pregunta? No, 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 no. Me peiné. Se peina así. Yo me despeino la brisa que me despeina el candado. Un mensaje a esos padres o a esas madres que sé que están pasando por situaciones difíciles, no están solos, pero busquen ayuda, empápense de la condición y busquen de Dios. Dios es el único que nos da la fortaleza, la resiliencia y ese amor que a veces no hace falta y la paciencia. Yo sé que no es fácil porque yo camino todos los días en sus zapatos y sé lo que vivir con un ser querido con discapacidad. Muchísimas gracias, Raquel. Señores, seguimos con el show. ¡Perfecto!